¡Yey! Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en Resident Evil 7 Y en este capítulo vamos a completar la zona de abajo que nos habíamos dejado de los tíos estos que nos reventaron en el capítulo anterior Ahora con la escopetica, ¡ja! A ver qué tal Pues eso chavales, si os gusta el vídeo podéis dejar un like y si os apetezco, suscribiros al canal Venga, os dejo con el vídeo, hasta ahora Bien, 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 bien Ya habíamos organizado el inventario y todo Eso es Y a ver ahora con la escopeta cómo cambia el tema, Río, ¿no? Os voy a dar una de tiros, cabrones Era por aquí, ¿no? Pero estos ya me los había cargado Los que faltaban eran estos tres No, sí, los cojones Míralos Vamos a probarla ya Hostia, así da gusto, tú Bueno, si solo queda uno Uso la pepa Ah, hostia, que no había cogido todo lo que había aquí Calla, calla Pues ahora espera, tenemos que dar más vueltas Eh... Joder, ya estoy a tope, tío Aquí no había nada más, ¿no? Tenemos que combinar esto Que así nos ahorramos un espacio Y tenemos que gastar esta bala Así que si hay uno más Gastaremos esa bala ¿Cómo la puta, tú? Vale, ya hemos gastado la bala Y ahora sí con la pipa los demás Estoy oyendo a otro A otros Me cago en sus tripas, tío Vale, uno muerto Vale, muertos Vale, ya hemos liberado espacio Ahora tenemos cuatro Con la de curarnos las balas y tal Bien, bien Pero bueno, tenemos la escopeta Con las cuatro balas Que son cuatro muertos de estos Y apuntamos bien Vale, ya tenemos más Me callo un mes Por aquí no hay nada más, ¿no? Es que con lo de estos objetos Veríamos si hay más cosas Pero no me fío Ah, sí, mira Esto de aquí Vale, químico fuerte Eso seguro para hacer balas de escopeta ¿No? ¡Ey! Fluido químico fuerte con Muy potente ¿Y esto qué son? Mejorada de pistola ¿No? Pero no tenemos aún escopeta ¿Veis? Esta llave sí que se me ha quitado Eso significa que para el escorpión Necesito abrir otra puerta más No, tío Se me la ha llevado Voy a tener que luchar contra él Para coger la cabeza esa Porque como sea así Bueno Me dan mucha munición de escopeta Todo pinta a batalla, ¿no? No me dejó nada Una buena batallica, ¿eh? ¿Veis? Hoy por ejemplo Estoy grabando también de noche Pero mi madre está despierta Y no es tan tarde Son las 12 y algo Y ahora puedo hablar bien Además que es sábado Estoy grabando el sábado Por cierto Que hoy no he subido vídeos Porque Barça-Madrid Había estado el partido A las 9 Hemos quedado con los colegicas Para hacer unas cositas A la tarde Y Es lo que hay Hoy Es día de furgol y tal ¿Y podría subirlos ahora a la noche? ¿Alguno que tengo por ahí grabado? Sí, pero No me apetece Vale, a ver Mucha munición Esto significa Que nos vamos a enfrentar a él Seguro Vale Él ha venido por ahí, ¿no? Pues imaginaos que llego aquí Que podría haber venido Sin hacer todo lo que he hecho De la escopeta Y me tengo que enfrentar Al tipo este Solo a disparos de pistola ¿Qué me hago? ¿Una de estas grande? ¿O uno de estos pequeño? Yo creo que uno grande, ¿eh? Total, ¿me va a ocupar el hueco igual? A ver Ahí bajo la serpiente Cosa que no tengo Por lo tanto Vale, eso me está indicando algo Estoy mirando primero por aquí Por si hay algo Mira pólvora Pero sí Me voy a tener que tirar ¿No? Vale Vamos a hacer esas balas Por si acaso A ver si no puedo gastar muchas De pistola Ah, si está aquí En cuanto lo coja Me va a tirar, ¿no? Tampoco hace falta ser un experto Que esto no sirve para nada Contra él A ver el mapa Pues tiene razón Vale, me he cubierto Motosierra Eso no le hace nada, ¿no? Me he cubierto ahí Vale Vale, sí que me están dando Balas de escopeta Eso significa que Que algo le tengo que poder hacer Oh, ahorita ¿Qué le está pasando? Vale Igual le tengo que dar ahí ¡Gracias! es así lo que tengo que hacer no lo entiendo wow vale, me he protegido esto es una lucha de titanes vale, me retiro, me retiro vale, me he curto ¿Qué? ¿No lo estoy reventando? Hostia, ¿qué tengo que hacer, eh? No sé si lo estoy haciendo bien Pero me parece que no me quedan Mierda, tío Pues no sé qué tengo que hacer, chavales No sé si lo tengo que enfrentar Yo creía que lo estaba haciendo bien, eh Si te soy sincero, estaba dándole bastante por el culo, ¿no? ¡Ay! Vale, eso era aquí ¿Qué más había cogido por aquí yo? Pólvora, ¿no? Aquí habíamos mezclado esto Con la hierba ¿Dónde está la hierba? Está aquí Pues no sé qué tengo que hacer, chavales No sé si lo tengo que matar o irme, tío Es que hay que me den la motosierra, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Aléjate, amigo Vuelve metido ahí buena, ¿no? Yo detrás de él Así aprovechamos el tiempo Oh, me he cubierto el primer Pero en el segundo Es que no sé si Vale, no, no Me lo tengo que cargar Me lo tengo que cargar Está claro Me lo tengo que cargar Me lo tengo que cargar Va, más vale que bloqueado En el último momento Joder, se acabó, tú Hostia, ¿qué más puedo hacer yo, primo? Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué dices, qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué eso me va a atacar? Vale, vale, me lo tenía que cargar Sí, sí Y la motosierra rota, ¿no? Joder, qué pena Bueno, tenemos bastantes Y de vida vamos a tope No ha salido mal del todo, oye O sea, da igual que vaya por aquí y por ahí Mi plan sigue siendo el mismo Ir a la puerta esa de mierda Ese tío no está muerto, está claro Lo tengo más claro A ver, ¿qué da la madre, el hermano, la vieja? Bueno, la vieja no sé si se enfrentará a nosotros No lo sé Pero ya fíate tú Pero yo creo que este tío no se ha muerto No, por aquí no es De hecho era por ahí Tal y por cómo trataba la familia En plan de que él era como el jefe más No creo ¿Oís, no? La canción No, tío Esta puta vieja seguro que me hace algo también En algún momento del puto juego Es que me lo estoy viendo Tengo que dejar algo Esto es una tontería dejarlo Si tuviera 10 o 12 igual sí que las dejaba Pero... Y esto no lo voy a dejar Esto lo necesitaremos Esto lo dejo ahora Bueno, dos huecos No es mucho, ¿eh? Dos huecos, la verdad Tengo fluido Puedo hacer más balas Cosa que no quiero hacer Nah, pues iremos así, oye Buah, puta mierda de juego Estoy viciadísimo, ¿eh? No me deja disparar ni hacerle nada, tío Y mira cómo me pipa, ¿eh? Esa tía... No es trigo limpio Y ahora canta, chaval Vale, antes de irme de aquí No me he dejado nada, ¿no? Hostia, si me voy a meter en un sitio peor aún, tío Casi prefiero quedarme en la casa con el loco este Que ya le había cogido un poco el tino No me jodas que voy a tener que volver a ir Solo para dejar estas dos cosas Digo yo que habrá algún baúl por aquí cerca, ¿no? Si no era mala, pues tiro esto Vale, se han stackeado Menos mal Moneda antigua Tengo por el culo, maja No sé para qué sirven Hostia, ¿a dónde puedo ir, tío? Mira, esto es muy grande, ¿eh? Ahí va, que tengo un cuarto aquí mismo, tú Bueno, aquí mismo En el fondo tendría que hacer así, así No, no, no está Tan cerca Vale, eso es un sitio raro Vale, un teléfono Nos llamará esta, ¿no? ¡Au, mamá! Gracias, juego Pistola rota ¿Por qué quiero yo una pistola rota? Pues no tengo ni idea Para que la quiero Incremente a tu salud Mira las monedas ¿Para qué valen? Ve a por ella Sí, sí, ahora contesto, maja ¿Cómo que no tengo espacio Si lo había calculado todo perfecto? Ah, vale Que he cogido esto Qué tonto que soy Bueno, pues voy a ir y volver, ¿eh? No voy a tirar nada ahora Un tonto es muy tonto Pues ya está Ahora sí vamos a coger Para que no me esté dando el coñazo El sonidito Sí, estoy vivo Gracias, amiga Ya me he dado cuenta No puedo irme de aquí sin arreglarlo Y mía tampoco ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar esa cosa del cuerpo Solo si no estás en estado avanzado Bien, ¿dónde está? Si supiera dónde está Ya me habría ido Pero creo que mi madre Lo ha escondido En alguna parte de la casa vieja Bueno, la vieja loca O sea Que ya por lo que da Estamos vencidos O sea Como que me está diciendo Que le he ganado a su padre O sea, de verdad Mira, su padre no me va a tocar más los huevos Mira, aquí hay otro vídeo Es demasiado tarde para ellos Me siento cada vez más extraña Pronto me convertiré en lo mismo que mamá y papá Es todo culpa de ella ¿Debería escaparme? No, no puedo Si se dieran cuenta me mataría Esa mujer que vino con ella mía Seguro que sabe algo Si tuviera el suero Podría curarme yo misma Tengo que seguir investigando O sea, esta es la esto de la De la Zoe, ¿no? Parece ser Vale, ahora guardaré Pero primero vamos a Vamos a por la moneda Que además hay otra ahí en la mesa Y con las más tengamos mejor Ha dicho que está junto al agua Tiene que... Ah, vale Esto se me ha puesto azul Sí, a saber qué más hay por aquí Antes de meterme en la casa otra vez Voy a investigar Ya que tengo un hueco Bien, suplementos Y por aquí supongo que tampoco se podrá ir Vale, pues nuestro único camino es estar aclarado Vale, entramos aquí Ey A lo mejor es de Zoe, puto guarro Cabrón Vale, y el vídeo da igual Porque no tenemos cintas nuevas Vale, ¿cuántas monedas tenemos? Siete Por el culo se te mete Perdón ¿Y qué hace cada cosa? Esto incrementa tu salud máxima Aumenta la velocidad de recarga De recarga Eh, esto es una magnum, tú Nueve, eh Hostia, no sé si... Qué hacer No, pero es que la salud la quiero Eso sí Las otras cuatro nos las guardamos Para la... Joder, macho Nos la guardamos Ahora más vida para siempre, ¿no? A todo esto, ¿cómo me dice a mí... Cómo... No sé, aguantaré más golpes, digo yo Puede ser Vale, pues sí Así nos vamos a quedar Lo que vamos a hacer es Ya que tenemos esto aquí Vamos a dejar el gordo Que nos ocupa un espacio Y así nos vamos con tres y dos huecos Porque esto me lo quiero llevar también Esto igual lo debería dejar, ¿eh? No lo sé Aunque puede ser un error O igual no Igual es un acierto No lo sé A una mala gasto esto Y si no tiro esto Serían cuatro huecos No está mal Pues vámonos Y la pistola rota Espérate un momento Que la he dejado aquí Igual necesito para algo Podría repararse Si tuviera un kit de reparación No, nada Eso supongo que cuando consiga el kit Podría hacer un arma nueva Y pues nos queda otra Que venirnos por aquí Tenemos Treinta y dos balas Nueve Estimulantes Tres No, yo creo que vamos bien Se podría ir mejor, ¿no? Pero Hostia, tío Pantanos Qué asco me dan los pantanos ¿Y esto qué cojones es? Eh, por aquí es donde estaba mía No me hacen nada Esas cosas, ¿no? Sí No, no No me hacen nada No me hacen nada Qué asco, tío Sí, sí Eh, eh, eh ¿Qué es eso? Vale, vale No quiero gastar balas contra esto, ¿no? ¿O qué? Aunque ese es muy grande No sé, chavales ¿Qué pensáis? A ver, si los dos que están apoyados Me los quito así Pero si no Vale Por ahí es por donde fuimos con mía Por aquí, ¿no? A ver, voy a ir primero con la pipa Por si acaso Uh Hostia, no sé yo si puedo ir por ahí, ¿eh? Combustible No, no Esto es para que yo No, no, no Esto está hecho para que lo mate con Con algo de Un lanzallamas o algo, ¿no? Sí, sí, sí Tiene que ser esto Pero ya que estamos Vamos a usar esto ¿Por qué no lo voy a usar? Ah, para fabricar Hostia, lo tendría que haber dejado Munición neural Cojones Munición de lanzallamas Munición incendiaria Vino a entender No, no, pero aquí también hay otro Está arriba, no subas Pues si no quiere que suba ¿Qué hago? No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea que hacer, chavales No tengo ni puta idea que hacer, chavales Si me tiro, me muero, ¿no? Es que la casa esa del árbol está lejos, ¿eh? ¿Me muero si me tiro? No sé si paso corriendo, tío Igual tengo que ir en silencio Yo que sé, ¿no? No, no, los cojones Me están reventando unos mosquitos de mierda 8 de febrero de mierda ¿Dónde pone eso? Aquí Ni puta idea, chavales Eh, eh, eh Fuera de mi vista Igual solo tengo que hacer esto, ¿eh? No lo sé Pero es que aquí, ¿entonces qué? Y me han jodido bastante Vale, una buena Un buen mapica siempre viene bien Galería Eh, aquí estaba la mierda esa Comedor Sala de estar Vale, de aquí puedo dar Eh, no está la araña, tú Míralo Sí, claro Verá, no tengo hueco Qué listo soy Para lanzagranadas No, no, no Mango de lanzag... Mango Más vale Más vale que esto de aquí es para guardar, chavales Más vale Eh, hijoputa Que te he visto Vale, esto es para aquí Esto es para aquí Y esto No sé, ya volveré, tío Necesito espacios O sea, ahora mismo me estoy viendo sin espacios Muy mal Ahora vamos a poner mango Cogemos esto Y el mango Supongo que lo tendré que dejar Parece que puede combinarse con algo más Porque por ahora Si me lo llevo ¿Qué? Y no encuentro la otra mierda Fawengawenger Exactamente Fawengawenger La mochileta Pues trae para aquí, tú Ahora no te me hagas A escapar Pero ¿y qué más llevo? ¿Me llevo la llave? ¿Y me llevo esto para hacer combustible o qué? No, porque me tengo que llevar uno y uno Ah, que no es con esto, ¿no? Me he confundido Es con esto Lo hacemos ya Y así tenemos cuatro o cinco huecos Yo creo que vamos bien, ¿no? Esto igual hasta lo podría dejar Pero bueno Vale, vale Igual debería haberme curado Dale, hombre Joder Parezco Rafa Nadal Tirando voleas al aire O yo qué sé Qué estaba haciendo Vale Más combustible Está claro Que me van a dar el lanzallamas La cosa es Hostia, munición de escopeta, ¿eh? La cosa es cuando Vale Aquí necesito una ganzúa Bomba de agua ¿Y estas arañas de mierda o qué? Uy, 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 uy No, no, no Así no es Ah, buena hostia, tú Bamba Toda la frente Ha sido instinto reflejo No, 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 no Ir, ir, ir Me voy a curar, ¿eh? Por si acaso No, estoy en verde Tú Eh, 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 eh Fis, 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 fis Tranquilas, hombre Me cago en la madre Que te trajo Toma, Rafa Nadal Pero no le he roto, ¿no? Oye, esa mierda se rompe O estoy gastando munición Sí se rompe, sí Eh, eh, eh ¿Dónde está? Ha desaparecido, ¿no? Hostia, lo que pasa Que no sé si merece Da pena esto que he hecho He gastado un montón De munición Ahora sí que estoy En amarillo Uh, mama Esto es otra mierda mala Pero ahora mismo No me interesa Puedo dar la vuelta Vale, dámela, dámela Oh, yes Ah, no Esto es lo de la araña Mierda Ey Joder Y tan joder Vale, pero aquí parece que no hay nada Y digo parece Porque no veo un cagaruto Vale, mierda Yo creo que esto era lo de la La otra parte de lanzallamas Tío Vale, podemos ir donde la araña Vale, vale, vale Tranquila Tranquila Pues ahora ¿Qué puedo hacer tú? Me ha dejado atascado No me queda otra que correr Más vale que no quitan mucho Ahí va ¿Y esto? Es algún tipo de plano Para construir un lanzallamas No lo había visto, tío Vale Vale, pues no nos queda otra que dar la vuelta A hacer así Joder, tío Qué pesados ¿Dónde estás tú? No te veo Ahí estás, ha dicho ¿Dónde está ella? Joder Qué susto me habla vieja Puto cabrón Me dice Me dice Puto cabrón Vale, ahora Entonces igual Sí que puedo volver por aquí ¿No? Este tío Es que me atacan Por todos lados Mosquitos de mierda Necesito lanzallamas Reviento este Para que no me toque los cojones Nah 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 Vamos aquí Dejamos esto Esto también, que ahora más munición no quiero De lanzallamas, tenemos de sobra Cogemos esto Nos cogemos esto Y yo creo que ya estaría por ahora Valos no me voy a hacer Estoy en amarillo, bueno, voy a aguantar un poco más Y nada, vamos a dejar el capítulo aquí Por lo mismo de antes, iba a investigar lo de la bomba de agua Pero entre que he vuelto y he vuelto Ya a cuarenta y pico minutos No quiero que el vídeo se haga mucho más largo ¿Cómo que aja maldita sea? Vete a cagar, hombre Pues eso, en el siguiente capítulo iremos No sé si aquí O directamente nos meteremos por lo de la araña Yo creo que aquí tenemos que ir para algo Entonces igual Hago así y voy No lo sé En fin, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos capítulos Venga, un saludo, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!